Yo no quise conocerte porque, o sea, yo tenía claro más o menos con lo que quería dar la película, entonces pensaba que conocer demasiados datos de su biografía o de su experiencia personal iba a convertir la película en un retrato de él, entonces me parecía incómodo, incluso para no enseñar, porque ya sabes, la incómoda generación producía que un personaje se parecía a él, entonces decidí llevar el personaje con otro nombre en otro lugar, en otro lugar, en otro sitio, y entonces cuando lo acabé o cuando fui a conocerle a Cartagena, y sorprendentemente resultó un hombre que respondía mucho a la idea que yo tenía de personaje, e inmediatamente fue una persona muy agradable conmigo, muy generosa, muy abierta, despecármico, como había sucedido, muy sorprendido, le decía una cosa que le dije a alguien, ¿cómo una persona tan importante como tú se fija en una persona tan poco importante como yo? y yo le dije, no, la frase esa, tú eres, tú eres el importante, yo soy el significante, y me interesa mucho su historia, y entonces entonces decía, no, por qué no, por qué no, por qué no, y yo digo, no, 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 cuídate de él, no, o sea, a mí es que me importa eres tú, o sea, me importa lo que sentías tú, porque ya está.